¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprenda en Casa. El día de hoy desarrollaremos la ficha de aprendizaje de comunicación para los chicos de tercer año de secundaria. En este caso con la ficha número 2. Si te gustaría ver más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto, te invito a seguirme en Instagram. Me podrás encontrar como milenka.sc30 o como milenka.sc en mi cuarta personal. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ficha 2. ¿Cómo adaptamos un guión teatral para que hable sobre la amistad? De la página 26 a la página 50. Propósito de aprendizaje. Reflexionar sobre el valor de la amistad a partir de diversos textos con el fin de reconocer cómo influye en la toma de decisiones y logro de las metas. Considerando el propósito, los recursos y un lenguaje coherente y apropiado en la interacción con nuestros compañeros. En este caso tenemos la situación significativa. Tenemos el caso 1 y caso 2. El caso 1 nos menciona. Andrea y Carlos son amigos de Sequiera Niños. Viven en el mismo barrio, asisten a la misma institución educativa y cursan el tercer grado de secundaria. Desde hace varios años practican atletismo. Disfrutan de ir conversando sobre sus metas y sus planes para el futuro. Uno de los mayores objetivos es participar en competencias nacionales e internacionales de atletismo. Por eso se han inscrito en un programa de apoyo al deporte en su comunidad. Lo que les llena de felicidad porque saben que de esa manera están cumpliendo sus aspiraciones personales. En muchas ocasiones escuchan decir a sus compañeros que ellos son enamorados, pero no lo aceptan. Andrea y Carlos, lejos de con incomodarse, lo toman con humor porque están seguros del sentimiento que los une, la amistad. El caso 2 nos dice. Los amigos de Ernesto están preocupados por él, ya que cada vez que tiene un trabajo grupal no participan. Carla, su mejor amiga, lo condiciona a trabajar solo con ella o de lo contrario le dice que dejarán de ser amigos. Ernesto no tiene otra opción más que hacerle caso, porque sus familias se conocen. Además son vecinos y siempre han estudiado juntos. Rubén piensa que Carla tiene una idea equivocada de lo que representa la amistad. Por eso aconseja Ernesto, le dice que ser amigo no implica dejar de relacionarse con otros amigos. Para Rubén, la amistad significa respetar los gustos, ideas y espacios de los demás. Leemos para reflexionar sobre la relación entre la amistad y la adecuada toma de decisiones. Revisa los siguientes textos. Subraiga las ideas más importantes, encuentra el significado de las palabras desconocidas y anota los hechos y datos más relevantes. Texto 1. Responde desde tu experiencia. ¿Has leído alguna vez el texto El Lenguado? No he leído antes, pero el tema parece interesante y se relaciona con la amistad juvenil. ¿De qué tratará este texto? El texto parece tratar sobre una aventura de dos amigas que durante un día de pesca enfrentan una situación que pone a prueba su amistad. En El Lenguado, la amistad de los protagonistas se quiebra. ¿Cuáles crees que serán los motivos? La amistad se quiebra probablemente por un malentendido, una tradición accidental o una acción egoísta que lastima a una de las amigas. ¿Qué aspectos sobre la amistad crees que resaltará el texto? Resaltará aspectos como la confianza, la comunicación, los celos y cómo los pequeños desacuerdos pueden convertirse en grandes problemas si no se manejan adecuadamente. Reflexionamos sobre lo leído. El Lenguado es un cuento de Mariela Zaya, escritora, periodista y filósofa peruana. Ella es conocida por su contribución en la difusión de la literatura de mujeres en América Latina. En su historia relata un día de playa en la vida de dos adolescentes, Joana y Margarita, quienes siempre están unidas a través de acciones que fortalecen sus lazos de amistad, pero que también en cierto momento generaron su resquebrajamiento. A partir de la lectura de El Lenguado, realiza las siguientes actividades. Puedes utilizar tu cuaderno para responder las preguntas canteadas. 1. Escribe en los recuadros quién y por qué dice cada una de las siguientes afirmaciones. Mira, mira, decía. Se distingue el color anaranjado. ¿Tú no crees que los peces sientan un olor diferente y suban a ver qué es? Esta frase la dice Margarita, intentando animar el ambiente y distraerse, jugando con la idea de que los peces reaccionarían al color de la gaseosa. Adivina qué, dijo. Mañana me prestan el bote. Lo dice Margarita, emocionada por la oportunidad de tener el bote y poder ir a pescar con Joana. 2. ¿Qué opinas de la reacción de Margarita frente al logro de Joana? Margarita reacciona de forma egoísta y con envidia, aunque finge indiferencia, parece estar molesta por el éxito de su amiga. Y luego demuestra cuando accidentalmente deja caer el lenguado al mar. Esto refleja celos y la incapacidad de alegrarse por el logro ajeno. ¿A qué se debe a veces que los amigos realizan acciones que no favorecen ni contribuyen a fortalecer la amistad? Muchas veces los amigos actúan por celos, inseguridades o impulsos. También puede deberse a la falta de comunicación o la incapacidad de manejar sus emociones de manera adecuada. ¿Crees que Joana deba comprender y perdonar a Margarita por lo sucedido en la historia? ¿Qué harías en su lugar? Joana debería reflexionar sobre la situación. Si bien Margarita cometió un error, la amistad podría salvarse si ambas hablas sinceramente sobre lo que ocurrió. Personalmente intentaría entender las motivaciones de Margarita y le daría una oportunidad de explicarlo. 5. En el lenguado, la amistad de las protagonistas se quiebra a partir de un hecho que aparentemente es sencillo. Explica cómo se deteriora su amistad en una tarde de pesca y contrastas tu explicación con tu respuesta inicial. 6. La amistad se puede quebrar. ¿Cuáles crees que sean los motivos? Antes de leer el texto, la amistad puede romperse por malentendidos o problemas de comunicación. Luego de leer el texto, la amistad puede romperse por celos, envidia y falta de empatía. Pequenas acciones egoístas pueden convertirse en grandes problemas si no se abordan. 6. Margarita y Johanna nos muestran dos formas distintas de entablar una amistad, pero en la historia este concepto se distorsiona. Compara cómo ambas entienden la amistad según los hechos descritos en el cuento. En parejas, le dan la definición de la palabra amistad en el diccionario de la lengua española. Luego comenten el actuar de ambos, personajes y cómo ustedes coinciden en la amistad. A continuación, definan qué es la amistad. Margarita. Parece entender la amistad como una relación en la que todo debe ser equilibrado. Cuando siente que su amiga tiene más éxito o atención que ella, siente amenazada y actúa de manera egoísta. Johanna. Valora la lealtad y la confianza en la amistad. Para ella, la pesca del lenguado era más que un logro personal. Representaba una conexión entre ellas y los recuerdos que habían construido juntos. La amistad es un vínculo basado en la confianza, la empatía y el apoyo mutuo, en el cual las diferencias y logros individuales se celebran sin envidia y los conflictos se resuelven con diálogo. Texto 2. Responde desde tu experiencia. Les recomiendo que lean el texto 2 para obtener una mejor comprensión del tema. De esa manera vamos a pasar a resolver las preguntas. ¿De qué crees que trata el poema El Amigo? El poema trata sobre una amistad profunda, sincera y generosa, en la que el hablante está dispuesto a ofrecer todo lo que tiene, incluyendo su alma a su amigo. Observa el texto, ¿qué forma tiene?, ¿cómo está distribuido?, ¿qué tipo de texto será? Es un poema, está distribuido en estrofas con versos y pertenece al género límico por la expresión de emociones y sentimientos. ¿Qué aspectos relacionados con la amistad crees que resalta este texto? Resalta la generosidad, el apoyo incondicional y la entrega de interesada hacia un amigo junto con la gratitud y lealtad. Reflexionamos sobre lo leído. Después de leer la lectura, pasamos a responder las siguientes preguntas. El poema Amigo, el autor refleja toda una celebración, gratitud y homenaje a la amistad íntima, auténtica y generosa, al punto de ofrecer a un amigo todo lo que posee, hasta su alma. El autor de este poema es el chileno Ricardo Elegier Neftali Reyes Posalto, más conocido como Pablo Neruda. Este escritor obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile y en 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. A partir de la lectura del poema Amigo, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué características a un amigo resalta Pablo Neruda? En este caso, el poema menciona la generosidad, que es ofrecer todo lo que tiene, incluso su alma, y la lealtad, un amigo que siempre está dispuesto a compartir y ayudar. ¿En qué versos del poema se resalta la gratitud hacia un amigo y en cuál la lealtad? Gratitud, todo amigo, lo he hecho para ti. Lealtad, amigo, si tienes hambre, come de mi pan. ¿Cuál es para ti el valor más importante en una amistad? ¿En qué parte del poema encuentras este valor? Si no lo encuentras, ¿a qué crees que se deba que el autor no lo haya considerado? El valor más importante para mí es la lealtad, y se refleja en el verso Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Sin embargo, el autor también prioriza la generosidad y la disposición de compartir todo. 10. ¿Coincides con el autor cuando dice que es capaz de darle su alma a su amigo? ¿En qué circunstancias harías algo así? Coincido en el sentido de dar lo mejor de uno mismo para un amigo, aunque creo que ofrecer el alma implica un nivel muy profundo de conexión emocional. Haría algo así cuando la amistad es extremadamente cercana y de total confianza. 11. El lenguaje poético es una bella forma de expresión de la planera de percibir distintos aspectos de la realidad, entre ellos la amistad. A continuación, ¿escribe qué palabra que interpretas de los siguientes versos del poema Amigo de Pablo Neruda? El verso Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Interpretación El hablante está dispuesto a compartir lo que tiene para satisfacer las necesidades de su amigo mostrando su apoyo y generosidad. Pero yo te doy mi alma, anfora de mieles suaves. Aquí el autor habla de entregar lo más profundo de su ser, su esencia, a su amigo. La anfora de mieles suaves representa la bondad, dulzura y todo lo positivo que guarda en su interior. Relación a los textos leídos Ahora que revisaste y analicaste los dos textos, te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. 12. Subraya en cada texto las siguientes acciones según corresponden. La acción de su amiga, que hizo molestar a Margarita, cuando Johanna pesca el lenguado y Margarita sintiéndose opacada lo deja caer al mar. Un gesto de desprendimiento de Neruda hacia su amigo. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. 13. Es importante recordar que nuestras actitudes favorecen sus lazos de amistad tanto como puedan rebanjarla. 14. ¿Qué les aconsejarías a tus compañeros para vivir la amistad sin conflictos? Propon dos consejos que hicieran en cada texto. 15. Del texto el lenguado es evitar los celos y la competencia, ya que pueden dañar la relación de amistad. 16. Del poema Amigo, practicar la generosidad y la disposición de compartir sin esperar nada a cambio. 16. ¿Qué actitudes y expresiones crees que se deba erradicar para poder construir relaciones amicales saludables? 17. Dibujo una tabla con dos columnas y escribe en la columna de la izquierda esas actitudes y expresiones y en la derecha porque es importante erradcarlas. 18. Por ejemplo, los celos y la envidia rompen la confianza y generan conflictos en la amistad. 19. La falta de apoyo hace que la relación se debilite y el amigo se sienta solo. 20. La competencia constante causa resentimientos y rivalidades que dañan los juicios. 21. A partir de lo que has leído o conoces, ¿qué actitudes positivas y negativas pueden surgir en una relación de amistad? 21. Señala el siguiente esquema. 22. ¿Cómo es para mí una relación de amistad? 23. Actitudes positivas en la amistad. 24. Actitudes negativas en la amistad. 24. Los textos que has leído abordan como tema central la amistad. 25. A partir de la lectura de los textos y de tu experiencia, ofrece un argumento para las siguientes afirmaciones. 26. La amistad contribuye a la realización personal. 27. La amistad es un pilar fundamental en la realización personal porque ofrece un espacio donde podemos ser auténticos, compartir nuestros sueños y frustraciones y recibir apoyo para alcanzar nuestras metas. 28. La amistad fortalece la toma de decisiones. 29. La amistad fortalece la toma de decisiones al contar con amigos de confianza porque nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre nuestras decisiones desde diferentes perspectivas de decisiones. 29. Escribimos un testimonio sobre la amistad para dar a conocer cómo ésta contribuye al logro de las metas de los adolescentes. 30. Recuerda que el testimonio es un texto que contiene información real desde una experiencia que has vivido o puede servir como ejemplo para otras personas. 31. Conversate con tus amigos y familiares sobre todo busca en tu interior para que luego puedas escribir un testimonio de auténtica amistad, una que ayude a ofrecer a alcanzar metas y aspiraciones. 31. Planificamos nuestro testimonio 1 a 1. 32. Lea el siguiente testimonio de José Vita Benítez Malini, estudiante adulta mayor del CEBA Elmerina Elmeri y de Elmira del Panto, en Santa Anita, de la promoción 2018. Este texto lo podrás encontrar en el libro de comprensión lectora. Al terminar vamos a seguir con la siguiente parte. Acabas de leer un testimonio, que es un texto narrativo que busca crear en el lector u oyente el efecto de la risa. Además, quien escribe o narra el texto es quien ha vivido personalmente la historia. Explica en tu cuaderno cuál es la intención, el lenguaje, el narrador y el tono que predomina en el testimonio de Jovita. Para ello, ten en cuenta la siguiente información. Intención comunicativa. ¿Con qué propósito contaré mi testimonio? El propósito de contar mi testimonio es mostrar cómo la amistad ha influido positivamente en el logro de mis metas, resaltando su importancia en la vida de los adolescentes para alcanzar sus objetivos. Lenguaje. ¿Será formal o informal? ¿Cuál me permitirá cumplir mi propósito? El lenguaje será informal, ya que con un tono cercano y coloquial me permitirá conectar mejor con el lector, haciendo que el testimonio se sienta más auténtico y accesible. Narrador. ¿Resultará más conveniente la primera persona? ¿Por qué? Resultará más conveniente usar la primera persona, ya que el testimonio es una experiencia personal. Esto hará que el relato sea más íntimo y creíble, permitiendo al lector identificarse más fácilmente con la historia. Tono. ¿Será reflexivo, irónico o humorístico? ¿Cómo conseguiré ese efecto? El tono será reflexivo. Para conseguir ese efecto me enfocaré en las enseñanzas y emociones que he vivido a lo largo de mi experiencia, haciendo énfasis en cómo la amistad me ha ayudado a crecer y superar desafíos. Dos. Consulta a tus amigos y familiares sobre tus experiencias en torno a la amistad. Recuerda tus vivencias acerca de amigos que hayan contribuido en tu crecimiento personal. Completa el siguiente organizador teniendo en cuenta las siguientes preguntas planteadas. Aquí tenemos el cuadro. La amistad. ¿Qué dice mi familia? ¿Cuáles son mis experiencias? ¿Qué relatos o noticias conozco que abordan este tema? ¿Y qué dicen mis amigos? El testimonio presenta tres partes. Presentación, desarrollo y cierre. Para que tengas claro cómo escribirás tu testimonio, relee el texto de Jovita y planteate las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de información presenta cada párrafo? ¿Cuál es el contenido de cada párrafo? Aquí tenemos el cuadro donde ponemos la presentación, el desarrollo y el cierre. Y el contenido. Por ejemplo, en el párrafo 1 es una breve introducción de quién soy y por qué la amistad es importante para mí. En el desarrollo tenemos el párrafo 2 y el párrafo 3. El párrafo 2 relata una experiencia personal en la que la amistad ha sido clave para el logro de mis metas. Y en el párrafo 3 tenemos la descripción de cómo mis amigos han influido en mis decisiones y mi crecimiento personal. Mientras que en el cierre, que es el párrafo 4, reflexión final sobre la importancia de cultivar la amistad a lo largo de la vida. Completa el esquema en tu cuaderno con la información que presentará tu testimonio. Este paso es clave para cumplir con el propósito planteado. Organizo mi testimonio. Título. La amistad. Clave para alcanzar mis sueños. Aquí tenemos la presentación. El desarrollo. Y el cierre. Textualizamos nuestro testimonio. Escribe tu testimonio. Para ello, emplea la información que has trabajado en la etapa de planificación. Escucha las recomendaciones de tu docente con respecto a tu versión preliminar. Revisamos nuestro testimonio. Aplica esta lista de cotejo para reconocer los aspectos que debes tomar en cuenta para la versión final de tu testimonio. Versión final de mi testimonio. Luego de revisar la primera versión, escribe en tu cuaderno la versión final. Considera que puedes utilizar un procesador de textos como Word para escribir y editar tu testimonio. Ahora sí pasamos a la publicación de mi testimonio. Testimonio. La amistad. Clave para alcanzar mis sueños. Introducción. Ahora, pasamos a la parte 2. Una vez que hayamos leído la obra de Romeo y Julieta, vamos a organizarnos en grupos y tomar en cuenta lo siguiente para realizar las adaptaciones. Los personajes enfrentarán problemas de nuestro tiempo. La puesta teatral constantará de un acto dividido en 3 escenas. Y esta puesta en escena será breve con una duración promedio de 5 minutos. Ahora sí, empecemos. Determinamos el tiempo, el lugar o el espacio. Luego caracterizamos los personajes de nuestra historia y el conflicto que enfrentarán, incluyendo a los personajes. Define su edad, rasgos de personalidad, cualidades y otros datos importantes. Y explica a qué se enfrentarán en el conflicto. Ahora sí, pasamos al personaje número 1. Romeo, joven emocional de 17 años. Enfrenta la decisión de huir con Julieta o buscar una solución pacífica. Personaje 2. Julieta, adolescente fuerte de 16 años. Duda entre seguir su amor por Romeo y las consecuencias de sus decisiones. El conflicto, el amor prohibido por sus familiares y deciden si escapar juntos o enfrentar el conflicto con la ayuda de sus amigos. Conversen en grupos sobre los personajes que complementarían la historia. En una hoja, dibuja un cuadro con los nombres de los personajes y el rol que cumplen en la historia. En grupos, defiendan el argumento y el acontecer de la historia. Aquí tenemos el argumento Romeo y Julieta, decisiones y amistad. Estructura narrativa. Inicio. Nudo. Y desenlace. Primera versión del guión teatral. Esta es la primera versión del guión teatral considerando lo siguiente. Las actividades trabajadas en la etapa de planificación. El título. Los nombres de cada personaje. Las acotaciones para señalar las entradas y las salidas de los personajes. Los diálogos. Y en la vamos a leer la información sobre la estructura del guión, la cual debemos considerar cuando escriban su producción. Ahora sí pasamos a la versión final del guión teatral. La podemos escribir de manera digital o en un papel, ya sea un manuscrito. Consideramos los comentarios de nuestro docente y revisamos la coherencia y la cohesión del texto, así como la adecuación al público al que va dirigido. Actividad opcional. Puesta en escena. Antes de la puesta en escena, identifiquen los roles que pueden cumplir en la representación teatral. Roles, por ejemplo. Director, los actores, el vestuarista, el iluminador, sonidista y el escenógrafo. Ahora sí, reúnannos y ensayemos la representación teatral. Ejemplificamos la importancia de ambos recursos con dos situaciones que abordarás en tu adaptación teatral. Situación número 1. Situación número 2. Durante la puesta en escena, sigue las pautas que determinaron en grupo de acuerdo a los roles asumidos. Después de la puesta en escena, escribe un comentario en tu cuaderno en el que se aprecie cómo participaste en la puesta de escena. Reconoce una situación de las representaciones teatrales de tus compañeros en las que hayas reflejado una mayor claridad la relación entre la amistad y la adecuada toma de decisiones. ¿Qué reflexión en torno a la amistad te deja todo lo aprendido en esta fucha? Responde en tu cuaderno. Ahora sí, pasamos al guión final. Romeo y Julieta. Decisiones y amistad. Personajes. Julieta. Romeo. Pembolio. Rosalía. Mersucio. Y la escena. Escena número 1. La confesión de Romero. Escena 2. Dudas de Julieta. Escena 3. El cambio de planes. Desenlace. Desenlace. Y así es como terminamos la ficha número 2 para los estudiantes de tercer año de secundario. Si te ha gustado no olvides darle like y suscríbete al canal para seguir recibiendo las notificaciones de estos videos. Y nos vemos en la próxima ficha. Bye. Bye. Adiós.